Hola, hola, soy Mish, ¿cómo van tan? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como pueden ver, hoy tenemos un nuevo video por la Galería San Pedro. Nos encontramos en Gamarra, así que vamos a grabar para ver qué novedades hay en esta galería. La primera tienda que vamos a visitar se llama Bonita The Brand. Esta está ubicada en el piso 4 de la Galería San Pedro, en el stand 407. Y aquí van a poder encontrar muchas prendas con este estilo muy romántico, estético, casual. Por ejemplo, estos jeans al precio de 75 soles. Estaban en promoción cuando yo fui, pero es cuestión de que ustedes vayan y pregunten. También van a poder encontrar estas otras faldas al precio de 40 soles. Son maxi faldas. Estaban muy bonitas y habían varios estampados, varios colores. Y van a poder encontrar también este tipo de flare pants al precio de 40 y 48 soles. Les había llegado esta casaca Oversight con este estampado que está en full tendencia al precio de 64 soles. También van a poder encontrar este tipo de polos básicos de dos colores que a mí me encantan. Su precio es de 35 soles. Polos Oversight desde 43 soles. Estos conjuntos de dos piezas que ven en pantalla al precio de 54 soles. La verdad se veían muy bonitos y tenían en estos dos colores. También van a poder encontrar muchísimas prendas random entre faldas, vestidos, camisas. Y también van a poder encontrar faldas desde 45, 48 soles, etc. Los precios varían según el modelo. Pero la verdad es que esta tienda está súper recomendada, chicos. ¡Gracias! 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 Ahora nos encontramos en la tienda Jazz Moda Femenina en el piso 2, stand 13. Y aquí vamos a encontrar prendas un poco más formalitas. Y bueno, vamos a empezar entonces con el precio de estas falditas que llamaron bastante mi atención. Ya que eran unas maxi faldas con doble caída. El precio era de 50 soles. También van a poder encontrar este otro modelito con el detalle de los fotones en el medio de la falda. También es una maxi falda. Y como pueden ver, solamente van a poder encontrar en colores enteros. Se ven bastante bonitas. Y por otro lado pasamos a estos vestidos al precio de 85 soles. Como pueden ver, hay varios colores. Así que nada, les voy a dejar la información de la tienda en pantalla. Seguimos con este estilo que me encanta. Y ahora nos encontramos en el piso 4, stand 434 en la tienda Cadiz Store. Y nos encontramos con estas prenditas que me encantaron. Miren ese vestidito largo al precio de 69 soles. Chicas, estaba bastante bonito. La faldita blanca maxi faldas al precio de 55. También la faldita envolvente en este tono que está en full tendencia. Ahorita los marrones, los tonos tierra al precio de 40 soles. Me encantaron, chicas. Ya saben que esta tienda maneja siempre este estilo romanticón que a mí y a muchas nos encanta. Este vestidito en cuadritos al precio de 79 soles también. Estaba muy bonito y tenía el detalle de los botones en el medio. Amé, amé todas las prendas. Ahora nos encontramos en la tienda Paos. No recuerdo el número exacto del piso, pero se los prometo que si es que lo encuentro lo voy a juntar aquí en la pantalla. Y les voy a dejar también en un comentario. Y bueno, aquí esta tienda se caracteriza por sus jeans. A mí me encantan los jeans que siempre tienen aquí. Tienen una gran variedad de modelos, chicas, que a mí me fascinan. Y son de muy buena calidad. Por eso el precio puede que para algunas sea un poquito elevado. Pero nada, chicas. Estos jeans les van a durar muchísimo. Así que se los súper recomiendo. El precio de los jeans es de 90 soles. Desde 90 soles. Así que es cuestión de que ustedes pregunten cuál es el modelito que más les gusta. Para que puedan adquirirlo. También van a poder encontrar flare pants, shorts, blusas. Si no me equivoco, hasta tenían bikinis. Así que nada, chicas. Les voy a dejar el número de contacto para que se puedan contactar con la tienda. ¡Gracias! 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 Y ahora nos encontramos en la tienda Dione. En el piso 2. Están 228. Esta tienda nunca la hemos grabado. Pero esta vez que visité la Galería San Pedro. Me llamó la atención por las prenditas que tenían. Como por ejemplo esta blusita blanca al precio de 45 soles. Tenía el detalle del escote en B. Me encantó. Era corrugadita, se veía muy bonita, muy coquetona. Y tenían todos estos colores que ven en pantalla. También la faldita al precio de 40 soles. Tenía la abertura en la entrepierna. Y se veía muy bonita. Como pueden ver también van a poder encontrar muchísimos modelos colores estampados. Este vestidito muy bonito. Parece un vestido de agua. Al precio de 65 soles. Y también tenían colores. Este top tejido que ven en pantalla. Acompañado de esta falda larga al precio de 48 soles. Y el top tejido al precio de 40. Como les repito aquí van a poder encontrar muchos colores y modelos, diseños. Así que por favor vayan y dense un tiempito para buscar el color que más les favorezca, que más les guste. Y bueno seguimos, seguimos, seguimos. Miren aquí les estoy mostrando como son las falditas estas largas de rayas. Que se ven bastante bonitas. También tienen muchas maxifaldas en varios tonos, como les vuelvo a repetir. Así que nada. Vamos a pasar ahora con este vestidito rosado que me encantó. Es un vestido muy bonito. Como pueden ver es con tiritas. Y es pegado al cuerpo, ceñido al cuerpo. Y tiene el detalle este romanticón, todo coqueto. Que es como sueltito. El precio es de 65 soles. También van a poder encontrar otro tipo de vestidos. Como los que ven en pantalla, ese brilloso, el azul, el verde. Donde los precios varían desde aquí, 50 a 65 soles. Y por último, pero no menos importante. Obviamente que pasamos por la tienda Marduk. En esta tienda que se encuentra en el piso 3, están 328. Vamos a poder encontrar muchísimas prendas básicas. Como polos, crocs, poleras, chompas vestidos. Incluso pantalones chicas shorts. Que la verdad, no es necesario que les ponga el precio. Porque lo van a ver en pantalla. Esta tienda es sin filtros. Uno entra y ve los precios. Eso es algo que a mí me fascina. Porque no tiene que estar preguntando. Algunas personas somos un poco tímidas. Y como que nos da vergüenza preguntar. Pero no. Aquí solamente ustedes llegan. Y ya no preguntan nada. Solamente saludan. Y dicen gracias al terminar. Así que nada chicas. Espero que este video de verdad les guste muchísimo. No se olviden chicas. De que si visitan alguna de las tiendas que salen en este video. Vayan y digan que fueron de parte del canal de Mish. Para que así nos sigan permitiendo grabar. Esto ha sido todo por el video de hoy. Los dejo para que sigan viendo este video. Y nada nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.